Buenas a todos, como ya es costumbre vamos a comentar el nuevo briefing que parece que pinta bien, yo todavía no lo he visto, lo voy a ver, lo voy a reaccionar con vosotros y que es nuevo mapa y cosas sobre los británicos, así que vamos a verlo. Bueno y comencemos. Informe para desarrolladores de desarrolladores, número 186, la facción de Gran Bretaña. Vamos a ver, gracias por la respuesta al último informe del desarrollo, no es que hubieran habido especialmente buenas respuestas, pero bueno, para ello. A ver cómo se perfila en la siguiente. Vale, nuevos mapas. La última vez que revelamos la campaña en la norte de África, el Alemén, estaría disponible para que los jugadores se sumerjan y experimenten un bioma completamente nuevo con paisajes abiertos y mucha verticalidad. En este resumen de desarrollo analizaremos más cerca a Driel, nuestro segundo mapa con sede en Holanda. Driel. ¿Vale? Vemos que puente, Market Garden significa puentes, ¿vale? Para que lo entendáis. Y Driel ya la... Joder, esto ahora mismo parece Remagen, ¿eh? Uh, Remagen sin montañita. Pero bueno, Driel ya lo conocemos porque hay otros juegos como por el Cryptum que ya jugamos, los que jugamos mucho tiempo. Ya vimos cómo era, así que tampoco es que fuera una novedad. Pero bueno, yo es que incluso lo jugaba en VR. En Pavlov yo lo jugaba en VR. Driel. Pero está bien porque Driel pues también tenía unas pasarelas. ¿Veis? ¿Veis? Estas pasarelas. Aquí podemos ver las pasarelas. Y... La verdad es que me falta bastante parte urbana de Driel. Pero bueno, se centra en el puente y punto. Aquí tendríamos el mapa. No está ni mal ni bien. Pero bueno, mapas tácticos. Las posibilidades de los puntos fuertes y diseño de mapas tanto a Driel como para el Alimen. Bueno, Driel, antes de nada, vamos a verlo, a comentarlo. No tiene mucho, así. Vemos mucha llanura entre puntos. Los puntos se concentran en sitios de cobertura. Típico en Hello Loom, unas trincheras. Pero vamos. Seguimos. A ver, aquí en Softcap evidentemente ocuparía dos sitios. Dos, dos. Vale, el río se queda. Vale, aquí el río pues respeta los Softcap. No es como en Remagen que se queda a mitad del Softcap de punto dentro del agua donde no puedes estar aquí todo. Pues bueno, medianamente. No me sorprende. Me va a gustar verlo porque es un mapa nuevo y necesito novedades. Pero... Pues eso. Tampoco es una maravilla del mundo. Bueno, vamos a ver el mapa táctico del Alimen. Lo dicho. Centros urbanos. El aeropuerto. Que este también está en Pablo, por cierto. Y la verdad es que lo que me gusta es que parece ser que por la orografía que hay aquí van a ver cosas... Bueno, ya han dicho que es vertical el mapa, pero que me gusta ver que es así. Las carreteras para este mapa los tanques van a ser una pesadilla, excepto ya en estos puntos. Pero a mí me gusta, la verdad. Quizás me gusta más el Alimen que Driel. Porque yo hubiera puesto... Yo cuando he visto esta foto pensaba que era la batalla de Dressiel o algo de esto, pero no. Es Driel, que bueno, es... Argin también podría haberlo puesto. Es la típica, ¿vale? Pero bueno. Armas de Gran Bretaña. Bueno, ya me sobró un poco el MK1, me sobró ya un poco. Pero bueno, vale. Vale. La Sten, sí. ¡La Brem! ¡Vaya! O sea, me llama la atención. Bueno, habría que ver... Pues bueno, la Brem yo dije que creía que sí, básicamente porque ya estaba desarrollada. No pensé que la fueran a poner, pero bueno, me imaginaba que la iban a poner. El Yenfield, que no han puesto nada. Pero bueno, ya sabemos todos cómo es. Me sobra un poco la MK1. ¡Hombre! ¡El Piat! Imaginábamos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver a los tanques. O sea, las armas... Me sobra bastante la MK1. La verdad es que me sobra bastante, pero bueno. Eh... Aquí, armaduras. O sea... Bueno. Vamos a seguir con esto. Zerman 76 de Ociernaga. El Farfly. Eh... Mira, no. No. Yo ya os dije que esto iba a pasar. Que los iban a reutilizar. Eh... Si tú sacas unas facciones, es para sacar una facción. Es para eso. Esto es un reciclaje barato. Este Farfly ya se sabía desde hace años. El Cromwell. Vale. Tetrarca. No sé qué cojones significa Tetrarca. Tetrarca. Hostia, pues no sé qué... No sé cuál es. Es el MK7, pensaba que. No lo conocía por Tetra y el MK7. El Daimler, vale. Y este será el Bersford, sí. Bueno. Me sobra el 76. Muchísimo. 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 Me falta el Chachi. Me falta el Matilda. Me sobra el Sherman 76. Muchísimo. De verdad. Por mí hubiera puesto antes un 75. Que se le dieron a los Islaronetser. Y se le dieron bastantes a los británicos. Antes que un 76. Pero bueno. Vale. Eh... Comandante. El abrigo. Supongo que habrá uno sin abrigo. Pero... Vale. Es pasable. Está... Correcto. Esto va a ser a primera vista. Ya me pondré a desgranarlo. A ver... Qué es lo que llevan. Pero... Las polainas bien. Quizás demasiado verdes. Pero está bien. Muy bien. Yo lo hubiera... Este es que... No sé si es el fusilero. Pero si es el fusilero. Le sobra esta. Y le falta otra. Igual que esta en el otro lado. Pero bueno. La que ha templado. Esto está bien. Eh... Supongo que habrá un casco desnudo. También. Ah... Y solo... Infante Sol de Wearing the P... Vale. Sí. Pero solo vais a sacar esto. Bueno... Bueno. A ver. Está bien lo que han enseñado. Han enseñado bastante de la facción. Pero sinceramente. Me esperaba más. Me sigue sobrando mucho. Me cae uno. Lo siento. Siento repetirme. Pero es verdad. Bueno. Recuerden que está en discusión. Que qué mapa queremos que se cambie. Yo cambiaría todos. Los optimizaría a todos. Vaya. El orden me da igual. En noticias de la comunidad. Como es el que estaremos siguiendo en forma del evento. Vale. Y lo demás es... Baja. A ver. Está bien. Sí. Está bien. Han enseñado bastante. Eh... No estoy de acuerdo con meter más cosas americanas. Porque aquí podrían haber metido... Eh... Otro. Eh... Os recuerdo que es una facción. Pero va a estar presente en otros teatros. Por lo tanto, meter el... Es el más 76 de Farfly. No veo un fallo. Pero bueno. Eh... Ah. El Webley. No había visto esto. Y el cuchillo. Vale. Sí. Sí. Esto era... Era normal. Pues me gusta bastante... Todo. La verdad. De mapa. Prefería Argem. O prefería... Otro mapa. Antes que... Que Driel. Que como digo. Ya lo tenía por escrito. Ni las comparaciones. Son odiosas. Pero van a hacer comparaciones. Pero bueno. Pinta guay. La verdad. O sea. Es un cambio bastante grande. Y ahora habrá que ver. Por cierto. Driel. También lucharon los polacos. No sé si van a hacer algún guiño. Respecto a eso. O una vez que implanten la facción polaca. Los meterán para también jugar. En Driel. Pero... Bueno. Parece que es bastante boscoso. Aunque hayan muchas llanuras. Pero parece que es bastante... Bastante verde. Y que bueno. Van a ver coberturas. Y... Habrá que catarlo. Pero a primera vista. Puede ser que a todo el mundo. Nos venga a la cabeza. Remagen. Y la mierda de Remagen. Pero parece ser. Que por lo que veo. En este mapa. Se van a poder pasar por X puntos. Va a ser como esas... Esos pasos de Pamper Hard Lane. Que va por la barriga. El agua. Pues esto básicamente. Creo que será lo mismo. No está mal. Y luego... Respecto al main. Bueno pues... No me desagrada. Este quizás me interesa verlo más. Pero bueno. Siempre es un buen punto. Ha sido un buen briefing. Han enseñado bastante. No ha decepcionado mucho. Excepto el contenido en sí. Pero eso ya es cosa de cada uno. Para mí hay varios fallos históricos. Como siempre. Pero bueno. Hay que decir que cada vez se lo están currando un poco más. Y ya va cogiendo esto un ritmo que a mí precisamente. Personalmente me va gustando. No sé a vosotros vuestros comentarios. Esperaré vuestros comentarios en comentarios. Valga la redundancia. Para ver qué os parece. Pero a mí en principio. No me desagrada. No creo que vaya a ser mi facción favorita. Desde luego. Pero bueno. Está gracioso. Me gustaría probar todas las armas ya. Pero bueno. A ver cuánto tardan en meter todo esto. Que parece ser que lo tiene todo solucionédico. Y yo creo que para mitad finales lo van a meter. Así que. Pues nada chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente briefing. Un abrazo a todos. Y que tengáis muy buen fin de semana.